La prueba del delito, ya fueron ¡SAL! ¡Azol, no te vuelves todo negro! ¡Oye! ¡Azol, no te vuelves todo negro! ¡No te llaman mi junto! ¡No te vuelves todo negro! ¡No puedo creerlo, no te vuelves todo negro! ¡No sé, no te vuelves! ¡No sé, no te vuelves todoucho! ¡Ya tengo que verlo en un pequeño saludo, ¡ahí me voy a ayudar! ¡No puedo creerlo en un pequeño saludo, ¡ahí me voy a ayudar! ¡No pues aún no te vuelves todo negro! ¡Azol, no olviden! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!